Vamos a ver el gas Asi, 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 asi Saludos corriente amigos 21 de diciembre en Pasivan Y a celebrar Navidad Si te arrupas más, mi pobre corazón Me desplazando justo el teléfono Si te arrupas más, mi pobre corazón Ya no sé mi perro, si te arrupas más No soy lo mejor, mi única opción No tengo más partido que tu amor Y en algo me vive, que aún no me haces perder Será siempre bien en el como el sol Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor Lo tengas con amor Con mucho calor Lo que nunca llegué a tener No arrupas más Mi pobre corazón Esas vengas, no puse el teléfono Si te arrupas más Me desplazando Me desplazando Me desplazando Y abre la ventana Cuando te besito por la noche Que tú tienes que ver Si te puedo conocer Para que tú me quedes como el sol Que he estado con la rama Con chicas y por nada No tengo más partido que tu amor Y en algo me vive Si aún no me haces perder Siempre serás mi nena como el sol No rompes más Mi pobre corazón Esas vengas, no puse el telón Se quiebra un poco más Mi pobre corazón Y ahora sin mil pedazos Quédelo Se quiebra un poco más Esplazando con parte de la música Para esta hora de la noche Ahí para toda la gente linda Que están bailando Arriba la mano Arriba la mano Los que están bailando No, eso Arriba 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 la mano Arriba 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 la mano Arriba ¿Dónde están las chicas Que están bailando en la pista? ¿Dónde están las chicas? Las chicas que siguen en la pista Vueltecita 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 Eso Eso Así mero Así mero ¡Huy! ¡Bien! 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 De entre el cielo y el cielo estoy viviendo, estoy viviendo, no tengo lugar exacto dónde estás. Como sufriendo mi alma entera, con corriendo, la rata que he tenido, es honestad. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Entre el cielo y el cielo, vivo a tu corazón. ¡Bien! Gracias. 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 anything Gracias. Que no fui para ti. Lo que ese serio me había me violada. Vestiste para mí, pero no importa ya Voy a pintar mi raya Te dejaré, te dejaré Te dejaré, te dejaré Te dejaré, te dejaré Voy a sufrir El olor de tu piel Aunque me hagas faltar Me tampoco veré Pero te ganaré Te dejaré Te dejaré Nunca No se baila chicas No se baila chicas Si no se baila Cuidadito Cuidadito No vas a hacerlo Segunda Claro Con otra cervecita Te jugaré por tus culpas ¡Eso! Seguímos Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Fuera diablos Buenas tiempas Y a pasarla ahorita Vamos a ver como lo siento con música Alegrando el corazón Venga esto Y como lo que quiero Acariciar bien completo Que te vienes lo que quiero Es pasión ardiente De fuego Y como que nos arrasa Y que nos lloramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Y que canto De amor Y como lo que quiero Como si mañana Cuando te brindara Como si fuera la última vez Y entre tu cuerpo No quiero perder Déjame entregarme De todas las sensaciones Que guardan Y que es tu seguridad Que en los ojos Se abrazan y gracias Y en el oído Que no quieres llorar Felicidad Felicidad Y viene como te quiero Acariciar bien completo Que te vienes lo que quiero Es pasión Que si fuera la última vez Que si fuera la última vez Y entre tu cuerpo Me quiero perder No hay como te quiero Que no quieres De todas las sensaciones Que guardan Mi piel Y se chica Que en los ojos Te arrasa Que más Y en el oído Te quiere llorar Felicidad Felicidad Ok, ok, vamos a ir alegrando Muchos amigos Paisanos Que se encuentren En el lado Muchas gracias Mis amigos Ahí en Compleciente Como música La vida Sigue en señores A las horas de la madrugada Vamos entonces Metros Ahí conociendo A lo bonito Racing Day Para otra gente Que sigan ahí Soltando La pista Te amo Te amo Te amo Te amo